Métodos anticonceptivos Son modos de prevención del embarazo basados en dispositivos técnicas o químicos. Entre ellos tenemos los métodos naturales como son el ritmo calendario, el coito interrumpido, la temperatura corporal y el mojo cervical. Dentro de los métodos mecánicos están el condón masculino y femenino, el diapragma vaginal, el dispositivo intrauterino y enceada de cobre u hormonal. Dentro de los métodos químicos tenemos la píldora diaria, la inyectable anticonceptiva, los parches, el anillo vaginal, el implante subdérmico, la píldora del día después y los experimentos. La ligadura de trompas y la vasectomía están entre los métodos quirúrgicos y se consideran irreversibles. Los métodos naturales se basan en el ciclo menstrual de la mujer, no son muy seguros. El método del ritmo calendario, también conocido como el método de Ogino-Nauts, es un método basado en determinar los días fértiles que tiene una mujer en su ciclo menstrual. Se calcula de la siguiente forma, la mujer debe de llevar un registro de al menos 12 ciclos menstruales, esto es un año, donde cada mes ella registra el primer día de su menstruación. Segundo, se escoge el ciclo más corto y se le resta 18 días. En este caso, los meses de enero y los meses de septiembre fueron los ciclos más cortos con 26 días. Se le restan 18 días y el resultado es día 8, el primer día perdido. Tercero, se escoge el ciclo más largo y se le restan 11 días. En este caso, los ciclos más largos fueron abril, mayo, junio y agosto. Se le restan 11 días, el resultado son el día 21 es el último día perdido. Ejemplo, una mujer registró sus 12 ciclos menstruales. Escogió el ciclo más corto que fue de 26 días, lo mismo hizo con el ciclo más largo que fue de 32 días. Ella desea saber qué días son los fértiles del presente mes, a sabiendas que el día 1 le llegó la menstruación. Este es el mes presente y el día 1 de este mes le llegó la menstruación. Entonces, ¿qué debe de hacer? Como escogió el ciclo más corto y le restó 10 días, el primer día perdido es el día 8. Al día de la menstruación le suma 8 días, le da día 9. Ese es el primer día de perdido. Posteriormente, el ciclo más largo le restó 11 días, le dio el día 21. Al día 1 de la menstruación le suma 21 días, total son 22. O sea que este es el último día perdido. Quiere decir que esta mujer, el día 9 al día 22, son los días fértiles. El método cervical de Billings consiste en determinar la consistencia del moco o flujo que se evacúa por la vagina. Este moco es de color claro y semeja a la clara del huevo, crudo. Cuando este moco se estira entre los dedos es preciso cuando la mujer está en ovulación. La temperatura corporal es para mujeres muy disciplinadas. Consiste en tomar la temperatura todos los días, a la misma hora, en reposo y después de dormir al menos 3 horas. La temperatura sube de 0,3 a 0,5 grados Celsius tres días después de la ovulación. Coito interrumpido, aunque no es un método que se tiene en cuenta el ciclo menstrual de la mujer, sí es un método natural. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Es un método bastante inseguro. Los métodos mecánicos actúan de barrera mecánica ante los espermatozoides para que estos no puedan llegar al óvulo. El condón masculino, muy conocido, es una cubierta delgada, fabricada en látex o poliuretano, que se coloca en el pene erecto antes del coito. Previenen la ITS, infección de transmisión sexual, y tiene una efectividad del 98%. El condón nunca se debe sacar de su empaque con los dientes o con tijeras. Ellos tienen una guía de apertura. Entonces, se retira el condón, se coloca en el pene erecto de su punta, se le saca aire, se desenrolla hasta la base del pene. Después de la relación sexual, se retira, comenzando desde la base, se anula y se elimina. El condón femenino, que es una cubierta delgada, fabricada en poliuretrilo, se coloca dentro de la vagina antes del coito o de la relación sexual. También previene de infecciones de transmisión sexual. Los dos condones, tanto el masculino como el femenino, previenen infecciones de transmisión sexual. Tiene una efectividad del 75 al 82%. El condón femenino tiene un extremo cerrado y un abierto. La mujer debe aprender a colocarlo de tal suerte que el extremo cerrado quede en contacto con el cuello uterino y el extremo abierto quede a la vista en la vulva. El diafragma es una copa flexible, de silicona, que se coloca dentro de la vagina antes del coito. La idea es que cubra el cuello uterino. Tiene una efectividad del 88 al 94%. Este se puede doblar y la mujer debe aprender a colocarlo, de tal suerte que quede cubriendo el cuello uterino para que no entren los espermatozoides y fecunden al ojo. Una vez termina su relación sexual o coito, lo puede retirar. El dispositivo intrauterino es un dispositivo en forma de té, de plástico y flexible, que el ginecólogo coloca dentro del útero. Tiene un 99% de efectividad y puede utilizarse como un método anticonceptivo de emergencia. ¿Esto qué es? Que si una mujer le falló el método anticonceptivo o se le olvidó o hubo un abuso sexual, se puede colocar el dispositivo intrauterino hasta 5 días después de la relación. Los dispositivos intrauterino vienen en dos presentaciones. El de cobre, donde la té está enrollada en cobre, afectando la movilidad de los espermatozoides. Tiene una durabilidad de 10 años insertado dentro del útero de la mujer. El diurmonar, la té, está cubierta con progestina, que hace que evita la ovulación y espesa en el moco cervical. Tiene una duración de 3 a 7 años dentro del útero de la mujer. Los métodos químicos se basan en el empleo de fármacos, incluyendo los hormonales. La píldora diaria son pastas con hormonas estrógenos y progesterona que vienen en sobres de 21 píldoras o de 28 píldoras para tomar una diaria a la misma hora por 21 días y descasear 7 días y después reinicia otra vez la toma. Si decide coger el sobre de 21 días, simplemente se toma su píldora diaria, termina, descansa 7 días y sigue con otro sobre. De 28 días, entonces, se toma sus 21 píldoras y las últimas 7 píldoras son placebos, es decir, no cumplen ni van a hacer ninguna función en el organismo. Simplemente se toma para que la mujer no pierda el hábito de consumir su píldora diariamente. Como son hechas de estrógenos y progesterona, evitan la ovulación, espesa en el moco cervical y tienen una efectividad del 91 al 98%. La inyección anticonceptiva también contiene hormonas, igual evita la ovulación y espesa en el moco cervical. Se aplica cada mes o cada tres meses, tiene una efectividad del 94 al 99%. Los parches anticonceptivos, muy usados por cierto, es un parche transdérmico, plástico, de color beige, que se coloca sobre la piel. Pero esta piel debe estar seca, limpia y desengrasada. Se coloca un parche cada semana por tres semanas, descansa una semana y vuelve y reinicia. Ojalá en los primeros días de la menstruación y el mismo día a la misma hora este reinicio. Contiene estrógenos y progesterona, lo mismo que impiden la ovulación y espesa en el moco cervical. Su efectividad es del 91 al 98%. El implante subdérmico muy utilizado es un método anticonceptivo que consiste en implantar dos barras o una barra del tamaño de un fósforo más o menos de 4 centímetros de longitud en la cara interna del brazo de la mujer. Este implante subdérmico libera progestina. El anillo vaginal puede durar de 3 a 5 años. Su efectividad es del 99.5%. El anillo vaginal tiene una alta efectividad del 99.7%. Es un dispositivo formado por un anillo transparente y flexible que libera hormonas femeninas como estrógenos y la progesterona, impidiendo la ovulación y también espesando el moco cervical. Se coloca por 3 semanas seguidas y se descansa una. Reinicia, ojalá los primeros días de la menstruación, el mismo día y ojalá la misma hora. Tiene una efectividad, repito, del 99.7%. Ella debe aprender a colocarlo, de tal suerte, en contacto con el cuello uterino. La píldora del día después es una píldora de emergencia. Se utiliza en caso de que falle en método anticonceptivo o que se olvide o en abusos sexuales. Es efectiva en las primeras horas después de la relación. Por eso, su efectividad va del 52 al 94%. Contiene progestina y olipristal, que evitan la implantación del psicoto. En el mercado ya se encuentran píldoras de emergencia o píldoras del día después, que son efectivas hasta 5 días después de la relación sexual. Dentro de estos métodos químicos tenemos los espermicidas, que son productos químicos que impiden la llegada de los espermatozoides a lo grupo o simplemente los matan. Se colocan en lo profundo de la vagina, ojo, minutos antes de la relación sexual o del cómico. Vienen en cremas, en óvulos, en geles, en espumas o en esponjas. Tienen una baja efectividad, tan solo del 71%. Por último, los métodos quirúrgicos se consideran irreversibles y requieren de cirugía. Ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico ambulatorio, es decir, lo efectúa personal médico especializado, en el cual se cierran o bloquean las trompas de falopio, perdiendo comunicación con el útero. El médico, por medio de una cirugía, coloca un anillo o cauteliza o corta y ata o coloca una pinza en las trompas de falopio, de tal suerte que los espermatozoides no lleguen y fecunden al óvulo. Su efectividad es del 99%. Por último, tenemos la vasectomía, que es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que se realiza en los hombres, en el cual el médico corta los conductos deferentes. Recordemos, están los testículos, los epididimus de la cola del epi, los conductos deferentes, se hace una incisión en el escroto, se expone el conducto deferente, se corta y se liga. Esto que implica que el semen eyaculado después de tres meses de cirugía no contenga espermatozoides y esto me garantiza que tenga una efectividad del 99.9%. Bueno, muchas gracias por su atención, nos veremos en una próxima oportunidad.